Me toca mi celular, que alguien me lo toque, todos son filipinos, todos son filipinos Mira como lo mueven en los buses Mira como lo mueven en los buses, mira como van en los buses, todos esos carros vienen llenos de filipinos Todos los están escondiendo, los están escondiendo para que el ministerio no lo vea Los están escondiendo para que el ministerio no lo vea Todos esos carros están llenos de filipinos Todos estos carros están llenos de filipinos, los están escondiendo Aquí se van a quedar hasta que el ministerio llegue y vea que hay un poco de traneros aquí Aquí se van a quedar, todos se van a quedar Todos se van a quedar aquí Todos se van a quedar aquí Esto es Panamá Esto es Panamá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!